Hola, ¿qué tal? Un abrazo. Hoy es 20 de noviembre. Meditamos el Evangelio de Lucas 19, del 1 al 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó. Subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, Se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente al Señor, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más. Y Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, la palabra nos regala este encuentro de Jesús con Saqueo en Jericó. Y hay que recordar que Saqueo era jefe de los publicanos, era un hombre rico. Dice la palabra que no era querido por el pueblo. Siendo de baja estatura y queriendo ver a Jesús, pues, busca un arbolito, un psicomoro. Y Jesús, sin embargo, lo mira y le dice, lo llama por su nombre, baja pronto, porque quiero alojarme en tu casa. El Evangelio no nos dice nada del encuentro. Solamente resalta esas consecuencias, la multitud que murmura, Saqueo que casualmente decide dar sus bienes a los pobres y devolver cuatro veces más a quien le haya engañado. Y nos termina diciendo Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Por tanto, qué interesante y qué enriquecedor es la actitud de Saqueo. a pesar de la consideración que tenía la multitud de él, este hombre quería ver a Jesús y cómo la multitud se lo impedía y buscó alternativas. se subió al árbol y no solo eso, sino que después de recibir al Señor en su casa, decidió transformar su vida. qué bueno es descubrir a Jesús que sabiendo de Saqueo, conociendo a Saqueo, toma la iniciativa y se alegra de que la salvación haya llegado a esa casa, a esa vida. y es un contraste en la actitud de la multitud que también queriendo ver a Jesús y estando cerca de Jesús solo, murmuraron. Qué buena noticia recordar que siempre Jesús sabe en dónde estamos. sabe quién somos sabe quién somos y es Jesús quien sigue tomando la iniciativa de querer alojarse en nuestra casa. Es Jesús quien nos mira, quien nos llama por nuestro nombre y sería una muy bonita oportunidad para que a ejemplo de Saqueo de su testimonio, de su búsqueda, pueda Él también llegar a nuestra casa. Necesitamos muchas veces sorprendernos de ese encuentro, de esa iniciativa del Señor. Ojalá que la actitud de cada uno de nosotros siempre sea la de la alegría, porque Jesús llega al corazón de cada uno de nosotros. sin ningún prejuicio, porque nos ama. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Feliz día. Amén. 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 Gracias.